el madrugonazo llega a ustedes en nombre de café amanecer hecho con calidad tradición y pasión clínica de mamas del doctor Jorge Uribe insumeca servicios industriales todo en refrigeración el mundo de Pedro y Pablo el rodicio más grande de Venezuela a mil seiscientos metros del polideportivo de Cabudare harina de maíz blanco con el mejor precio y calidad Atlantis hogar ventas al mayor y detal de las baterías número uno del mundo Duracell las que duran y duran centro odontológico Tarazona Martínez avenida los abogados esquina calle diecisiete una sonrisa lo dice todo compra tu ticket del triple gordo y gana hasta quinientos mil dólares nuevo siglo una nueva forma de comprar todo para tu hogar Promar Televisión presenta El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Unos cantan y otros lloran Unos sonríen contentos otros tristes y arantientos comida y limosna imploran El que vive bien ignora El dolor de sus hermanos Hay inocentes y ancianos Que viven en la orfandad porque no hay fraternidad entre los seres humanos Muchos desde la tribuna Pero hay familias sin techos y niños sin más ninguna Cada cual con su fortuna Cinco de la mañana con ocho minutos Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos al madrugonazo a través de Promar Televisión Como siempre nosotros estamos listos y por supuesto deseándoles un feliz inicio de semana para todos luego de este día de las madres esperemos que todos la hayan pasado muy bien Sobre todo con ese calor familiar Y por supuesto ahora al tanto del madrugonazo Para llevarles todas las noticias A recibir sus comentarios, denuncias, opiniones Y todo lo referente para este inicio de semana En este mes de mayo Bueno nosotros como siempre con el equipo del madrugonazo Que nos acompaña el día de hoy Tenemos a Douglas Méndez por allí El rey de las redes sociales Oscar Torres Tenemos en la dirección a Nira López Y por supuesto como siempre que me acompaña a BTR La producción general, BTR buenos días Muy buenos días, muy buenos días A todos los amigos de la región centro-occidental del país Muy buenos días portuguesa Buenos días Varinas Yaracuy Muy buenos días Carora, El Tocuyo, Quibor Muriendo así de punta a punta A toda la región centro-occidental del país Con el madrugonazo Ya está activado Ya está activado, nos están informando El departamento de producción Ya está activado como emisora matriz La 94.1, la 107.1 La 107.1, tu voz estéreo Radio Café 95.5 Y en portuguesa Cari Guaraure, K Vision Radio 104.9 Nosotros desde ya recibimos parte de sus mensajes a través de las redes sociales Arroba el madrugonazo, arroba carlosardazair En Twitter como siempre recibimos sus tweets haciendo mención arroba víctor torgalva Tenemos igualmente en la parte superior Tenemos el código QR para que lo puedan escanear Y puedan poder acceder al Whatsapp Que es el número de teléfono 0412-027-2373 0412-027-2373 Donde iremos recibiendo igualmente sus mensajes Aprovechamos igualmente BTR para mandar un saludo A Irina Que se encuentra por acá por el en vivo de Arroba el madrugonazo Sí, nos envía saludos por acá por el en vivo del madrugonazo Bueno, saludos Irina De parte de todo el equipo Y una de las chicas que hizo el 99 era de recreo 99 Bueno, para que tú veas todos los recuerdos Que trae también en estos saludos que nos van enviando por acá por el Instagram Nos dicen por acá feliz inicio de semana Dios los bendiga y fortalezca Gracias a todos los que se van conectando a través de las redes sociales Dicen por acá, Nira, ya esto es dirección Que hay algunos problemas en la señal con el audio Bueno, ya lo están solventando Igualmente a todos los que van presentando algunos problemas Ya están solventando los problemas de audio ¿En qué plataforma? Bueno, vamos a esperar que nos responda por acá la plataforma Estamos saliendo por YouTube en vivo en Facebook En vivo en Instagram Y en cuatro emisoras de radio simultáneamente Aparte de Promar Televisión También por acá nos dicen feliz y bendecido inicio de semana Todo el equipo del madrugonazo De parte del profesor Franklin Rodríguez de la zona educativa Lara También nos dicen que transbarca Que las unidades están pasando muy tarde Es por el Instagram que no se escucha Bueno, Oscar, puedes monitorear por favor Vamos a reiniciar el en vivo en el Instagram Mientras tanto nosotros vamos a estar al tanto de sus mensajes Vamos a ir recibiendo algunos de los comentarios Que nos vayan enviando a través del Whatsapp Vamos a reiniciar el en vivo del Instagram Ya Oscar se encuentra allí para poder monitorear Si se escucha el en vivo Mientras tanto vamos a leer algunos tweets Que nos han llegado a esta hora Tenemos por acá Wolfan Méndez Que nos dice Aquí se cumplió Siembra un árbol Mientras tú duermes Él crece Sembró un aguacate Y hoy cosechó el aguacate Y nos envía allí la fotografía Wolfan Méndez Allí nos envía la fotografía a través del Twitter Si, lo están reportando desde Chile Irina, que me acaba de escribir aquí Que no se escucha por Instagram Si, ya estamos probando a ver Oscar Verifica si se escucha por favor el audio A través de arroba el madrugonazo en Instagram Recuerden que estamos en vivo a través de YouTube A través de Facebook Promar Televisión Y también También nos están escribiendo por aquí Señal abierta Atención Máster Atención Máster Chequea esto por favor Tú lo estás chequeando Oscar Está perfecto Se escucha el audio En Instagram no se escucha Ok, vamos entonces a solventar El tema por acá por el Instagram Mientras tanto nosotros Vamos a leer Para todos los que nos ven a través de Promar Televisión Y nos escuchan a través de las emisoras de radio Vamos a A escuchar Vamos a leer por acá el diario La Opinión de Colombia Con algunas de las noticias y los titulares resaltantes Gaitanistas Quemaron motos en zona rural de Cúcuta Historia de espantos contada por taxistas en Cúcuta Igualmente por acá bomberos atendieron emergencia Por incendio de un taxi en Camilo Torres Algunos migrantes están regresando a Venezuela Es tema principal en el diario La Opinión de Colombia Igualmente es en noticia Acoso escolar en Cúcuta Un mal silencioso También por acá es noticia Colombia Lo que diga Otoniel debe ser validado Dice el Ministerio de la Defensa En materia judicial Policía tras la pista de ladrones de motos y carros en Cúcuta Los candidatos presidenciales Han gastado más en propaganda electoral Tema de las elecciones 2022 En el fútbol Será Benzema El nuevo balón de oro Materia judicial El perfil del Gocho El presunto líder De las AGC Capturado en zona rural de Cúcuta Campaña presidencial de FICO Denuncia infiltración de un ciudadano venezolano Y para finalizar es noticia La inexplicable conexión de dos mujeres Esto es parte de la región Que tienen por ahora Las noticias del diario La Opinión de Colombia Nosotros a las 5 de la mañana Con 14 minutos Igualmente estaremos al tanto De todos los mensajes que nos vayan enviando Por acá hay algunos tweets Ya queremos recordar Que en pantalla a la derecha De su pantalla de Promar Televisión A la derecha arriba Y a la derecha Está el QR Ahí está el QR Para que usted lo escanee Inmediatamente le cae En la plataforma de WhatsApp Del madrugonazo Para que usted escriba Sus felicitaciones Las problemáticas que tiene En su sector Recuerden mandar los videos En horizontal Por aquí no escribe Amador Castillo No dice buenos días BTR Carlos Nida Amador Castillo Feliz inicio de semana Señor alcalde Derby Gedes Arregla el hueco Trae a carro En la avenida Emilio Ramos Avenida Emilio Ramos Igual la zanja Al final de la calle 9 Entre la avenida Emilio Ramos Y la otra zanja En el semáforo Frente a la Fermín Toro Igualmente por acá Por el tweet Nos dicen Ya lo saben Nos vemos este martes 10 de mayo 10 de mayo La gobernación Esto lo dice La organización Unidas por el agua Y también los derechos humanos Van a dirigirse A la gobernación Este 10 de mayo A las 9 de la mañana Exigen agua Para todos Organización Y compromiso de lucha El agua es un derecho humano Lo dice por acá Buenos días Nos escriben por whatsapp Buenos días Bendiciones para su programa El Madrugonazo Ya apareció el señor Claudio García De Yaretagua Se encontraba en Brisas de Arenales Vía Carola Estado Lara Gracias a los mototaxistas De Brisas de Arenales Por todo su apoyo Ya apareció Fran Falcón Saludos equipo Del Madrugonazo Y feliz inicio de semana Buenos días Que recibas lluvia De bendiciones En este día Y también nos manda Otra imagen Que dice Los lunes son Para nuevos comienzos Esto lo envía Fran Falcón A través del Twitter Ya para finalizar Por este bloque Antes de cumplir Con la primera pausa comercial Tenemos otro tweet Que nos envía Wolfram Méndez No repararon su estructura Ni la pintaron El techo Continúa igual Pero le cambiaron El nombre Por Arjimiro Bracamonte Esta es la biblioteca Pública Romulo Betancur Allí nos envía Las imágenes Del nombre Que fue cambiado Y del techo Donde notan En esta parte de acá Como se encuentra Deteriorado De esta biblioteca pública Que si fue cambiado El nombre También nos envían De una unidad educativa Buenos días Esta imagen Es el del piso Del auditorio Del liceo Lisandro Alvarado Y la siguiente Es del techo Por favor Emitirlas por su programa A ver si hay Un alma caritativa Y repare Dicho liceo Lisandro Alvarado Es uno de los liceos Más antiguos de la ciudad Más icónicos también Nosotros a esta hora Si vamos a cumplir Con la primera pausa comercial A las 5 de la mañana Con 16 minutos Enseguida regresamos Con más del madrugonazo A través de Por Mar Televisión Los hermanos Hay inocentes y ancianos Que viven en la orfandad Porque no hay fraternidad Entre los seres humanos Insumeca Servicios industriales Insumeca Servicios Industriales Yo recomiendo a Insumeca Servicios Industriales Porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionado Lo he contratado en mi casa Y me ha realizado un buen trabajo Tienen dos tiendas de refrigeración Full de repuestos Para todos los equipos de aire acondicionados Y neveras Por ejemplo Tiene compresores de nevera Un tercio Un cuarto Un quinto Y un sexto Con todo lo necesario Para hacer la instalación Lo mejor de todo Es que estarás tranquilo Con tus dos meses de garantía Lo que andas buscando Lo vas a conseguir en Insumeca También arreglamos aires Neveras De las mejores empresas del país Mientras la sede está ubicada En la calle 55 Entre carrera 13A y 13B La sucursal En el pleno centro De Barquisimeto Carrera 25 Entre avenida Vargas Y carrera 19 Centro comercial Vargas Plaza No pierdas esta oportunidad Insumeca Servicios industriales Harina Don Eloy La harina Don Eloy La primera y única harina Sin gluten en Venezuela Harina Don Eloy 100% maíz puro Calidad al mejor precio Oído al tambor Para pedidos al mayor Debe marcar el número 0251 416 3242 Anótelo por si acaso Es que tiene un negocio Una bodega Un mercado Un supermercado 0251 416 3242 Harina Don Eloy El producto más completo Del mercado La única harina Que es diferente Única y original Harina Don Eloy La harina Grandes Ligas De Venezuela La clínica de mamas De barquisimento Del doctor Jorge Uribe Es una institución Modelo en Venezuela Con más de 25 años De experiencia En el manejo integral De las enfermedades De glándula mamaria En la clínica De mamas De barquisimento Del doctor Jorge Uribe Usted tendrá Una precisión Exacta De su diagnóstico En una sola visita Oígalo bien No visita Los doctólogos Por eso le recomiendo El centro médico Dontológico Tarazona Martínez Que contamos Que contamos con excelente Atención a nuestros pacientes Con tratamiento enfocado A la salud vocal Los doctores Jaime Y Milagro Tarazona Especialista en servicio En tratamiento De enfermedad De las encías Sangramiento de encías Movilidad dental Sensibilidad dental Cambio en la posición De los dientes Ortodoncia Cirugías dentales Restauraciones estéticas Prótesis fijas Irremovibles Limpiezas dentales Blanqueamiento Tratamiento de conducto Y Son más de 20 años De experiencia En esta área Por eso le recomendamos El centro médico Dontológico Tarazona Martínez Estamos ubicados En la avenida Los abogados Esquina de la calle 17 Venga Venga al centro médico Dontológico Tarazona Martínez Y sonríale a la vida Porque es que una sonrisa La sonrisa Lo dice todo ¿Verdad? Atención Mucha atención Triple Gordo Tiene nuevo ticket Ya está en la calle El ticket morado Para el sorteo Del 16 de mayo No lo olvides Ya puedes comprar El nuevo ticket De Triple Gordo Que tiene un premio Muy gordo De 500 mil dólares O su equivalente En Bolívares Como tú prefieras Pega el Triple Gordo Y cambia tu vida Noticias que han recorrido El mundo Y las que estén En desarrollo El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Hay inocentes Y ancianos Que viven en la orfandad Porque no hay fraternidad Entre los seres humanos Muchos desde la tribuna Hablan de nuestro derecho Pero hay familias sin techos Y niños sin más ninguna Cinco de la mañana Veintiún minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Promar Televisión Ahora sí estamos conectados A través de Arroba el Madrugonazo Por Instagram Estamos atentos Allá a todos sus mensajes Por acá nos saludan Nos desean Feliz inicio de semana Hacen un llamado Al alcalde Derbis Guedes Para que Bueno Salve a los bomberos De Palavecino Que están en total abandono Dicen por acá Por el Instagram Tres ambulancias nuevas Al municipio Crespo Ahí están Mira Tres ambulancias nuevas Qué bueno Eso fue la gestión Del alcalde nuevo Repetimos Allá de Crespo Aquí está Creo que nos dice Y Golfo Vamos a ver Llegaron las ambulancias Para el municipio Crespo Una de ellas Para el hospital Doctor Rafael Antonio Sil de Duaca La otra Para el CDI Y por fin La del ambulatorio De General Después de ocho años Tendremos ambulancias Bueno pues ya llegaron Golfo Ya llegaron aquí Ahí están las ambulancias Vamos a enfocarla aquí Vamos a ver Ahí están Las tres ambulancias Nuevas de paquete Para el municipio Crespo Qué bueno No claro que es bueno Obviamente que sí Sobre todo porque Sabemos que Siempre ha sido uno De los problemas El tema del transporte En este caso Las ambulancias Y qué bueno Que por lo menos Se está solventando allí Una solución Para todos los demás O para todo lo que rodea Los problemas Ya tenemos Por lo menos Una solución Allí en Crespo Por acá también Nos dicen Con ustedes Desde Patarata Feliz y bendecido Inicio de semana Es parte de los mensajes Que vamos recibiendo A través del en vivo En el Instagram Arroba el madrugonazo Carlos buenos días El aseo tiene una semana Que no pasa por la 18 con 52 En las calles Full basura Lo dicen por acá Por el en vivo Del madrugonazo Aquí no están en mente Es una odisea Pasar por la avenida Principal de la carucheña Hacemos un llamado Al gobernador Para que por favor Arregle esa arteria Abrilla vial Esto no le toca Al gobernador Esto le toca Al alcalde Aquí lo estamos pasando Aquí en el video En la avenida principal De la carucheña Eso es el alcalde Sí, ese es Emica Tal cual También por acá Nos dicen Feliz inicio de semana Con vida y mucha salud Para todos Amén Nos envían a través de Arroba el madrugonazo Buenos días Osito Yogi en sintonía Bueno, imagínate Dice que Si de casualidad No habrá algún empleo Disponible para él Que se despierta A las 2 de la madrugada Bueno, ojalá Alguien esté escuchando Alguien que pueda Que tenga Alguna oferta de trabajo Irina, ahora sí Está otra vez Está por acá Por el en vivo Sí, Irina Ahora te saludamos Al inicio del programa Te enviamos un abrazo Y por supuesto Saludos de parte De todo el equipo Ya vimos que te conectaste Por aquí Un abrazo para ti, Irina Bueno, nosotros vamos a leer También algunos tweets Antes de leer Las noticias más resaltantes Del diario Última Hora De Portuguesa Tenemos por acá Bueno, dice que nos ama VTR, Irina Por acá por el en vivo Feliz cumpleaños a mí Gracias Está diciendo por acá también Bueno, feliz cumpleaños Irina De parte de todos nosotros Y desde Promar Televisión Nosotros por acá Tenemos algunos tweets Enrique Onofrieti Nira Muy buenos días Saludos a todos Dios los bendiga Excelente semana El gobernador está Como la canción de Shakira Sordo, ciego y mudo Con el agua y la luz Gracias Lairemo Gollón También nos envía Feliz inicio de semana Con lluvia de bendiciones Para todos A ver, también vamos ahora A leer las noticias Más resaltantes Del diario Última Hora Tenemos desde Portuguesa Los titulares más resaltantes ONU consternada Por bombardeo ruso A una escuela En región de Lugansk Que dejó decenas de muertos El mundo conmemoró La derrota De la Alemania nazi Y también La segunda guerra mundial Hace 77 años Con el fin De esa segunda guerra mundial En Cicibene El nuevo TSJ Se ha intentado cambiar algo Para que en definitiva No cambie nada Comité de Defensa De los Derechos Humanos Del Adulto Mayor Dice que seguirán luchando Por 5 millones de pensionados Y jubilados En estado de indefensión Fallas en servicios Fallas en servicios eléctricos Se incrementaron en 62% En abril Según el Comité de Afectados Por los Apagones Igualmente La Liga Dice Bueno El Atlético Derrotó al Real Madrid En el Derby Verstappen Gana por delante De Le Craig Esto fue en el Gran Premio De Miami Alcaraz Tritura Alexander Severev Y se lleva el Master 1000 Igualmente es noticia Por acá En materia de regionales Y sucesos En portuguesa Reporteros gráficos De portuguesa Se preparan Para rescatar el gremio En Guanare Dirección de Atención Al Soberano Procesa más de 500 solicitudes De ayudas cada mes Ministerio de Interior Instruye a funcionarios De la PEP En el área De investigación penal Es noticia También en portuguesa Primero Justicia Exige respuesta Colapso de cloacas Amenaza salud De habitantes De Villa Araure 1 Y 28 comunidades Aledañas Pagan sin recibir El servicio Exigen empresa Can TV Restitución de telefonía E internet En la organización Andorrigua Reinaugurada Posada materna En Biscucuy En materia nacional Aseguran que cerca De 7 millones De venezolanos Trabajan por su cuenta Fiscal Tarek Willen Saab Pide a su homólogo Peruano Investigar agresión Xenofóbica A niño venezolano En Escuela de Lima Fuerza Armada Nacional Bolivariana Incauta 4 mil litros De sustancias químicas Para procesar drogas Según el Sendas Canasta alimentaria Cuesta actualmente El equivalente A 347 dólares En materia internacional Economista Rodrigo Chávez Se fue investido Como nuevo presidente De Costa Rica El G7 Se compromete A reducir dependencia Del petróleo ruso E impone Nuevas sanciones A Moscú Primera dama De Estados Unidos Realiza visita sorpresa A la capital de Ucrania Y Kiev Da por concluida La evacuación de civiles En planta metalúrgica De Azovstal Estas son algunas De las noticias Más resaltantes Que tenemos a esta hora BTR Bueno si Carlos Nos están enviando A través de Whatsapp Requecemos recordarle Que a su derecha De la pantalla A la derecha De su pantalla En la parte de arriba Está el QR El QR Para que ustedes Lo escanean Es fácil Solamente colocan La cámara de su celular Y automáticamente Le cae en el Whatsapp De el madrugonazo Aquí nos envía Gonzalo Cordero Un reporte Carlos Vamos a verlo Bueno para mi gente Bella del madrugonazo Saludos para todo el equipo Allá Del equipo de madrugonazo BTR Carlito Mira esto es en la 45 Con carrera 15 Con carrera 15 BTR La basura Mira como está montada acá Mira como está eso Es una montaña 15 Con calle 45 Barquisimeto Así que para mi gente linda Del madrugonazo Reportó Gonzalo Cordero Dale guaya BTR Ricardo Ahora somos los dos Está compitiendo ahorita Con el El Quimosabi Así Claro dale guaya Bueno Ahora nos dice a los dos Por acá nos están preguntando Por el Instagram Por arroba el madrugonazo Por donde se puede ver Promar en el Roku Bueno Ustedes Acceden a la parte principal Y está el canal Lorini Hay un canal allí en el Roku Llamado Lorini Luego de acceder a este canal Tienen allí Los Distintos Canales De Venezuela En donde se encuentra También Promar Televisión A través del Roku Canal Lorini Allí se encuentra Promar Televisión Para todas aquellas personas Que se encuentran fuera del país Que nos ven A través del Instagram No tiene que bajar la aplicación No Está el canal allí Bueno si no lo tiene Entre los canales Lo puede buscar Para agregarlo A la pantalla principal En este caso del Roku Y por allí Pueden ver el programa Bueno toda la programación En realidad De Promar Televisión Independientemente De Maggi TV Que se tiene que comprar También Que valen nueve dólares Y te dan tres pantallas Mensuales También por acá Maggi TV Ahí está Promar Televisión Pero en Roku El Lorini es gratis Hablando de saludos Desde fuera del país Se nos envía Oscar Saludos desde Chile Desde el trabajo Pendiente del programa Un abrazo hasta Chile También nos envía Edinson Acosta Saludos desde Madrid España Bueno saludos A todos los que se van Conectando hasta ahora Carlos a través del WhatsApp El sector 3 de la Caruseña En total deterioro Hacemos el llamado A los entes pertinentes Para que arreglen la vía Vamos a colocarlos aquí Y vamos con Ahí está Ahí está La vía principal De la Caruseña Esta es la 3 Avenida 3 Bueno vamos a ver Estas imágenes Bueno si se nota Bastante deteriorado Este era el mismo Que nos habían dicho Hace un momento Las fotos que nos enviaban De la Caruseña Sí Esta es otra persona Que nos enviaban Ah entonces Esta es otra parte De la Caruseña No 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 Otra persona Otro Ah ok Pero es el mismo Pero es el mismo sector Es el mismo sector Ah bueno También por acá Nos dicen Sector 3 Ahora vamos a Palavecino Porque por acá Por el Instagram Nos dicen buenos días En Villarroca 12 Tenemos 20 días sin agua Puro cisterna Por favor señor alcalde Tome en consideración El tema del agua Esto lo dicen por acá Por el Instagram A ver Bueno vamos recibiendo Parte de sus mensajes Igualmente recuerden Que tenemos el Twitter En donde vamos recibiendo En arroba Víctor Torrealba Que nos envían un cumpleañero Bueno si aquí también Buenos días madrugonazo Para felicitar a Pedro Silva Hoy de cumpleaños Pero donde está Pedro Silva Por el Twitter Nos envían una foto De otro cumpleañero Hoy de cumpleaños Luis Eduardo En Pueblo Nuevo Felicidades Y nos envía la foto Susa Agmara Luis Eduardo De cumpleaños El día de hoy Felicidades De parte de todo El equipo del madrugonazo Atenecemos un llamado A Rafael Brito De NET1 El gerente de NET1 Buenos días Le solicitamos La empresa NET1 Mejore la señal Aquí en la Francisco Tamaño Tenemos dos semanas Sin señal Atención Rafael Brito NET1 Francisco Tamaño Tamaño Dos semanas Sin señal De NET1 Antes de cumplir Con la pausa Por acá Quieren enviar saludos A Jeraima Colmenares En su día Desde Araure Portuguesa Bueno saludos Para ella Bueno En nombre de todo El equipo del madrugonazo También los saludamos A todos los que se van Conectando A través de las redes sociales Arroba el madrugonazo Arroba carlosardazair Por twitter Arroba víctor torrialba Vamos a cumplir Con la pausa comercial A las 5 de la mañana Con 32 minutos Y enseguida Regresamos con más Unos cantan Y otros lloran Unos sonríen contentos Otros tristes Se harán vientos Comida y limosna Imploran En su meca Servicios industriales En su meca Servicios industriales Yo recomiendo En su meca Servicios industriales Porque tiene gente Que sabe arreglar Aire acondicionados Lo he contratado En mi casa Y me ha realizado Un buen trabajo Tienen dos tiendas De refrigeración Full de repuestos Para todos los equipos De aire acondicionados Y neveras Por ejemplo Tiene compresores De nevera Un tercio Un cuarto Un quinto Y un sexto Con todo lo necesario Para hacer la instalación Lo mejor de todo Es que estarás tranquilo Con tus dos veces De garantía Lo que andas Buscando Lo vas a conseguir En su meca También arreglamos Aires, neveras De las mejores Empresas del país Mestrase de tan ubicada En la calle cincuenta y cinco Entre carrera trece A Y trece B La sucursal En el pleno centro De barquisimeto Carrera veinticinco Entre avenida Vargas Y carrera diecinueve Centro comercial Vargas Plaza No pierdas esta oportunidad En su meca Servicios industriales Harina Don Eloy La harina Don Eloy La primera y única harina Sin gluten en Venezuela Harina Don Eloy Cien por ciento maíz Puro Calidad al mejor precio Oído al tambor Para pedidos al mayor Debe marcar el número Cero dos cinco uno Cuatro dieciséis Treinta y dos Cuarenta y dos Anótelo por si acaso Es que tiene un negocio Una bodega Un mercado Un supermercado Cero dos cinco uno Cuatro dieciséis Treinta y dos Cuarenta y dos Harina Don Eloy El producto más completo Del mercado La única harina Que es diferente Única y original Harina Don Eloy La harina Grandes Ligas De Venezuela La clínica de mama De mama de barquisimento Del doctor Jorge Uribe Es una institución Modelo en Venezuela Con más de veinticinco Años de experiencia En el manejo integral De las enfermedades De glándula mamaria En la clínica de mama De barquisimento Del doctor Jorge Uribe Usted tendrá una precisión Exacta de su diagnóstico En una sola visita Oígalo bien En una sola visita Usted tendrá un diagnóstico Exacto Contamos con equipo De tecnología De punta Mamógrafo Siemen Frank Que no vas a encontrar En otra clínica En Venezuela Treinta por ciento Menos de radiación A vereda con coria Entre quinta y sexta Diagonal al centro Comercial Sanvil Clínica de mamas De barquisimento Punto com Del doctor Jorge Uribe Oiga amigo Señora ¿Desde cuándo Usted no visita El odontólogo? Ah Por eso Le recomiendo El centro médico Odontológico Tarazona Martínez Que contamos Con excelente atención A nuestros pacientes Con tratamiento Enfocado a La salud vocal Los doctores Jaime Y Milagro Tarazona Especialista En servicio En tratamiento De enfermedad De las encías Sangramiento De encías Movilidad dental Sensibilidad dental Cambio en la posición De los dientes Ortodoncia Cirugías dentales Restauraciones estéticas Prótesis fijas Irremovibles Limpiezas dentales Planqueamiento Tratamiento de conducto Y Más de veinte años De experiencia En esta área Por eso Le recomendamos El centro médico Odontológico Tarazona Martínez Estamos ubicados En la avenida Los abogados Esquina de la calle Diecisiete Venga Venga al centro médico Odontológico Tarazona Martínez Y sonríale a la vida Porque es que una sonrisa La sonrisa lo dice todo ¿Verdad? Atención Mucha atención Triple Gordo Tiene nuevo ticket Ya está en la calle El ticket morado Para el sorteo Del dieciséis de mayo No lo olvides Ya puedes comprar El nuevo ticket De Triple Gordo Que tiene un premio Muy gordo De quinientos mil dólares O su equivalente En Bolívares Como tú prefieras Pega el Triple Gordo Y cambia tu vida Noticias que han recorrido el mundo Y las que estén en desarrollo El Madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Cinco de la mañana Treinta y seis minutos Estamos de vuelta Con más del Madrugonazo Por acá Miguel Ángel Envía saludos a BTR También nos envía saludos Bueno, quieren enviar saludos Para la doctora Zulay Guerrero Buenos días Dios les bendiga Soy María Desde la Masía Mujica Full Sintonía También por acá Nos envían saludos Desde, bueno Rintel o Rintel En Alemania Nos envían saludos A través del Instagram Arroel Madrugonazo Bueno, nosotros A esta hora Hablando de conexiones Y gracias a Boonsolutions Vamos a conectarnos De inmediato Con el municipio Torres Con Carora Ya tenemos allí A Yanitza Martínez Yanitza, buenos días ¿Cómo estás? Carlos Buenos días Centro Occidente Gracias por este nuevo Contacto informativo Desde Carora Municipio Torres Les saluda Yanitza Martí Inicio de semana Para todos De inmediato Estamos con El reporte informativo Para este lunes Nueve de mayo Comenzamos Hablando un poco Sobre ¿Cómo van los trabajos En el hospital De análisis Del hospital Pastor Oropeza De la ciudad De Carora O lo que será La El servicio De necrología De primer Nostocomio De esta jurisdicción Necesario mencionar Que la semana pasada Informamos A través del reporte El madrugonazo Que había aprobado Nuevos recursos Para la Reanudación De esta obra Que Independencia O está Bajo la auspicia De la gobernación Del estado Lara Donde No se venía Siente cierto El conocimiento Del nivel De los avances Mencionando un poco También Que esta Este trabajo O esta unidad De diálisis Iba a ser En el segundo piso Del centro Asistencial Por temas Logísticos Pero Tras decisión Del gobierno Regional Constrular Y por supuesto La prefectura Del municipio Torres Quien es En este caso Seguimiento Y monitoreo A la obra En el municipio De Torres Por designación Del gobernador Del Aradolfo Pereira Tomaron la decisión De continuar Con los trabajos En la planta Baja Del centro De salud Donde inicialmente Hace algunos años Pudieron haberse Iniciado Los trabajos Vamos a escuchar Un poco A el prefecto Del municipio Torres Quien realizó Una inspección A esta obra El pasado viernes Y luego daremos Más detalles De lo que es O cómo va La construcción Del servicio De nectología Del hospital Pastelor Pesa De la ciudad De carona Escuchemos Saludos Bueno Desde la Futura sala De hemodiálisis En el municipio General División Pedro León Torres Nos encontramos Con el director Del hospital Pastelor Oropesa Con el jefe De asuntos Civiles Del estado Lara Con el equipo De trabajo De controlar Al ingeniero Residente Acá De esta Maravillosa Obra Y con los pacientes Renales Que también Forman parte De este equipo De trabajo Bueno En 22 días En 22 días Estamos dando Respuestas Una obra Que comprometió El señor Gobernador Adolfo Pereira Durante Su campaña Hoy En torre En el marco Del vicenterario De nuestro general De división Pedro León Torres 22 días Y así está Una inspección Que nos hicieron Los medios De comunicación Y aquí está El gobierno Bolivariano Y en el estado Por nuestro hermano Adolfo Pereira Que viene dando Respuestas Contundentes Un abrazo A todos y todos Así estamos Adelante La batalla Renales Del municipio Torres Bajo La auspicia De la gobernación Del estado Lara Se encuentran Realizando Lo que espera La unidad De pacientes Renales Del primer Nosocombio Del municipio Torres De la ciudad De Carola Ubicada En la planta Baja De este centro Asistencial Espacio Donde Inicialmente Se comenzó La construcción De la misma Poco más De 20 días Lleva La cuadrilla De consular Trabajando En lo que será El servicio De necrología Del centro De salud Caroleño El cual Contará Con 20 máquinas Para hemodiálisis 7 para diálisis Peritoneal Un quirófano Un tanque De agua Independiente De 200.000 litros La plata De osmosis Puesto de enfermería Dos consultorios Área para el control De cita Y baños Es necesario Mencionar Que este servicio Funcionará De forma Independiente Con una entrada Propia Y una de emergencia Así lo detalló El arquitecto William González Proyectista De la construcción Quien aseguró Que si las condiciones Se dan La obra Podría estar Culminada A nivel A nivel de infraestructura Para finales Del mes De agosto Mes en el que Se conmemora El bicentenario De la muerte Del general De división Pedro León Torres Es necesario Mencionar Que con esta unidad Se van a beneficiar Más de 70 pacientes Tomando en cuenta Que se han incorporado Pacientes De las parroquias Foráneas O limítrofes Con el estado Zulia A quienes Se les dificulta Poder trasladarse A la ciudad De Barquisimeto La mañana De este viernes Como ya lo mencionamos El prefecto Del municipio Torres Elbis Méndez En compañía Del jefe De asuntos Civiles De Lara El director Del hospital Caroreño Mencionó Que esta obra Forma parte De los compromisos Adquiridos Por el gobernador De la entidad Durante su campaña Y que se llevarán En el marco De la muerte Del general De división Pedro León Torres Los cuales Han comenzado A ejecutar Y para los Que fueron Asignados 372.646 Bolívares A través Del fondo De compensación Interterritorial El prefecto Torrense Es el comisionado Por el mandatario Regional Para monitorear Y hacerle seguimiento A estos trabajos A nivel local Avanzamos Con más informaciones En materia local Tenemos que Le darán Un ultimátum A comercio La alcaldía aplicará Ordenanza De convivencia Ciudadana A infractores De la basura En medio De la crisis Y tras el desastroso Estado En que La pasada administración De la alcaldía De Torres De Jona Para municipal Y Mauto Se han rehabilitado Dos unidades Recolectoras Y están en proceso De reparación El alcalde A quienes le solicitó Amablemente No sacar la basura Y que a todos afecta Pero que no por ello Pueden llegar A los extremos De ser Antihigiénicos Y permitir El desorden Urbano Todo esto Luego de que La mayoría O un gran número De comercios Ubicados En el casco central De la ciudad De Carora Durante Al finalizar Las jornadas De trabajo Sacan Los desechos Sólidos A la calle Y esto genera También un poco De contaminación Es necesario Mencionar Que mucho Se les ha dicho A través De las diferentes Instancias Gubernamentales Que deben Sacar la basura En el momento En que vaya a pasar El camión compactador Por la zona Para evitar Un desastre Urbano Tal cual Como lo mencionó El mandatario Por tal motivo Van a aplicar Estas acciones A las personas Que infrijan Esta ordenanza En la ciudad De Carora Por lo que Las personas Deberán esperar Para poder Deshacerse De la basura Que pasen Los camiones Compactadores Hay dos camiones Que de manera Operativa Han mejorado Considerablemente El servicio De recolección Sin embargo Se pudo conocer Que otras unidades Estarían En proceso De recuperación Por parte De esta Para municipal Y por supuesto Del gobierno Del municipio Torres Para finalizar En materia De sucesos Tenemos que Este fin de semana En el municipio Torres Dejó dos personas Fallecidas Carlos Luis Contreras Martínez De 41 años Perdió la vida En un accidente De tránsito Registrado En la noche De este viernes En la carretera Larazul Y a la altura Del sector Aguascalientes Parroquia Montaña Verde Del municipio Torres Sobre este hecho Se conoció Que el hoy Obsiso Iba conduciendo Una gandola De gas licuado De petróleo Perteneciente A PDVSA Gas Y al parecer Una falla mecánica Ocasionó El vuelco De la misma La información Oficial Detalla Que el conductor Habría salido Expelido Y falleció De manera instantánea El ministro Fue levantado Por funcionarios De la policía Nacional Bolivariana Es necesario Mencionar Que cuando El conductor De la gandola Sale Expelido Este queda Atrapado Debajo De la gandola Pasaron Casi más De 24 horas Luego del accidente De tránsito Para que las autoridades Y los representantes De los cuerpos De seguridad Del estado Pudieran hacer El levantamiento Del cuerpo Quedó atrapado En la parte De abajo De la gandola Es decir Quedó tapeado Por la gandola Y fue hasta la tarde De este Que funcionarios Del cuerpo Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Delegación Municipal Carora Justamente con otros Cuerpos De seguridad Hicieron El levantamiento Del cuerpo Y pudieron Hacer pues O cumplir Con lo que sería El rescate Del mismo En otro hecho Ocurrido Durante este fin De semana Se ha conocido Que un niño Fue arrollado En la carretera Panamericana A la altura Del sector Los Arangues Del municipio Torres Este hecho También se registró Durante la noche De este Sábado Con un saldo Lamentable Para este fin De semana Dentro de la jurisdicción Gracias a Yanitza Como siempre Por este reporte Y bueno Vamos a despedir También para este Inicio de semana Con el grito de guerra Muchísimas gracias Carlos Nos despedimos Hasta el día De mañana Salvemos a Carora Teníamos a Yanitza Martínez Desde Carora Municipio Torres Para cumplir Con la pausa Por acá Por el Instagram Nos envían saludos Nos dicen Soy de Caudara Estoy en Chile Saludos y bendiciones Para todos ustedes También nos envían saludos Por acá Desde Keyboard Buenos días amigos Desde Keyboard Conectados Desde temprano Se les quiere y admira muchísimo Angélica Chouro También nos envía saludos Dice el equipo ganador Saludos para BTR Nira Douglas Oscar Dios con su artillería Les bendiga con fortaleza Nos dice Angélica Chouro Saludos y besos Para ti Angélica También por acá También nos envían saludos Buenos días equipo del madrugonazo Desde Carora Parte media Plaza Chío Sector Egidio Montesinos Sin agua Dicen por acá Por el en vivo De arroba el madrugonazo Por Instagram A las 5 de la mañana Con 47 minutos Vamos a cumplir Con otra pausa comercial Enseguida regresamos Con más del madrugonazo A través de Promar Televisión Muchos desde la tribuna Hablan de nuestro derecho Pero hay familias sin techos Y niños sin más ninguna Café Amanecer Buen Amanecer Es el resultado De la más estricta selección De granos de café Lavado extra fino Cosechado En los llanos y andes venezolanos Café Amanecer Hecho en Venezuela Con calidad certificada De leite Se come el aroma único Y exquisito De nuestro café De portuguesa Para toda Venezuela Café Amanecer Hecho con calidad Tradición y pasión Búsquelo en Abastos Bodegas y supermercados Mi café Se llama Amanecer El mundo de Pedro Y Pablo Vuelve el rodicio Más grande de Venezuela Más de 18 tipos de corte Con el mejor sabor Para toda la familia De lunes a domingo Los niños hasta 5 años de edad Gratiñán Salen gratiñán Niños de 6 a 10 años Pagan la mitad del precio Atención Por solo 5 dólares Por persona Podrás disfrutar De una espectacular Pixina Diviértete en familia Y a gozar De sus enormes instalaciones Esto solo lo puedes encontrar En el mundo De Pedro y Pablo Llega a Venezuela El poder de la batería Autobotriz Número 1 Del mundo Baterías Duracell Llega de la mano De Atlantis Hogar Distributor autorizado Albayor y Aldetal Atlantis Hogar Cuenta Con las baterías Para toda clase De vehículos Las baterías Duracell Son 100% Libres de mantenimiento Baterías Duracell De la mayor Amperaje del mercado Las baterías Duracell Cuenta con 18 meses De garantía Haga una compra Inteligente Con la batería Duracell Y usted tendrá poder De durabilidad Que con otras baterías No tendrá Donde puedo comprar Esta maravillosa batería En Atlantis Hogar En la avenida Lara Con avenida 20 Y en más de 100 puntos De 20 En todo el centro occidente Del país Baterías Duracell Elige la que Tu vehículo necesita Elige la que Te mueve Centro Comercial Nuevo Siglo Ah Nuevo Siglo Una nueva forma De comprar Todo Para tu hogar Visita nuestra tienda Y encuentras lo mejor Cosméticos Charcutería Limpieza Viveres Muebles Farmacia Farmacia Nuevo Siglo Cerca de tu casa Está una Y mucho más Todo lo que necesites En un solo lugar Somos una tienda física Y online Más de 10 tiendas Al servicio de la comunidad Pronto en Cabudare Y pronto en Turén Y Guanare Tienda Nuevo Siglo Con su sede principal A 60 metros Del hospital central Antonio María Pineda Tienda Nuevo Siglo Una nueva forma De comprar Todo Para tu hogar Noticias que han recorrido El mundo Y las que estén En desarrollo El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Unos sonríen contentos Otros tristes Y harapientos Comida y limosna Imploran El que vive bien ignora El dolor El dolor de sus hermanos Cinco de la mañana 51 minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Formar Televisión Recuerden las redes sociales Arroba el madrugonazo Arroba carlosardazader Por twitter Arroba víctor torrealba Recibimos por allí sus tweets También el número de teléfono El 0412 027 23 73 Para el whatsapp Por acá por el instagram Nos dice Jeraima Colmenares Que la felicitemos Nuevamente Porque estaba dormida Entonces dice Ya está activa Por favor Remitimos O bueno Repetimos Sus felicidades En su día Esto lo dice Tomás Enrique Bueno saludos Jeraima Y feliz cumpleaños Para ti en tu día Celebrar en este inicio De semana Te envían saludos Por acá por el en vivo De Arroba el madrugonazo BTR Bueno queremos recordarles Que estamos transmitiendo Por cuatro emisoras De radio Emisora matriz La 94.1 La 107.1 El tubo Estéreo Radio Café 95.5 Y en portuguesa Carigua Araure K Vision Radio 104.9 Bueno nos están enviando Por whatsapp En estos momentos La gente que nos está viendo En la pantalla En la parte superior derecha Está el QR Para que lo escane Inmediatamente Le cae al whatsapp Del madrugonazo Aquí está Un hueco En la carrera 22 Con calle 15 Hueco En la carrera 22 Calle 15 Aquí está Vamos a colocarlo Aquí está Mira ese pequeño hueco Pequeñito Míralo Pequeñito Un detallito Le hacemos el llamado A Emica No y ahora Y ahora con Con Barquisimeto Que dan Huecos misteriosos De la nada Y de un momento a otro Se abren por todo Barquisimeto Imagínate Bueno Antes de que pase En la 20 Con 13 Algo Algo va a terminar Pasando allí Porque poco a poco Se va uniendo Cada vez más La calle Y eso tiene años Eso tiene mucho tiempo Y todavía no lo han tomado En cuenta tampoco Bueno Nosotros a esta hora En a las 5 De la mañana Con 53 Minutos Tenemos el reporte Desde Quíbor Municipio Jiménez Con nuestro compañero Óscar Aguilar Adelante Máster Gracias Carlos Gracias a todo el equipo Del madrugonazo Por formar televisión Y por supuesto Feliz inicio de semana A todos Centro Occidente Tenemos por acá Desde Quíbor Municipio Jiménez El resumen De fin de semana Y este 8 De mayo Día domingo Fue muy concurrido El cementerio municipal Propio del Día de las Madres Y cabe destacar El trabajo Que viene haciendo La alcaldía Del municipio Jiménez Con la reestructuración Y limpieza Del Campo Santo Jiménez Fue muy satisfactorio Para los visitantes Venir a recordar A sus seres queridos A sus madres Y encontrarse Con la sorpresa De encontrar el cementerio Completamente En mantenimiento Libre de basura Libre de monte Y por supuesto La fachada Que tenía años Sin ser pintada Y ser retocada Fue este Pintada Y con cosas Religiosas Alusivas A lo que representa Al municipio Jiménez Cabe destacar El trabajo Que viene haciendo La alcaldesa Del municipio Jiménez Y hoy toca entonces Esta parte tan importante En una fecha Tan nostálgica Y tan sensible Para los quiboreños Cabe destacar también Este domingo El trabajo que viene haciendo La gente de seguridad La policía nacional bolivariana Resguardando A todos los visitantes Del campo santo Jiménez Ahora con esta noticia Pasamos a otra información Para el madrugonazo Bueno, siguiendo con las denuncias Nos encontramos En otra área Y específicamente En la ceiba norte La semana pasada A través del madrugonazo Habíamos llamado La atención Sobre esta denuncia Porque las cloacas Estaban colapsando Ciertamente Los habitantes De este sector Fueron hasta Hidrolara Y Hidrolara vino E hizo este trabajo Un trabajo inconcluso Deja tremendo hueco Enorme hueco En plena Calle 1 De la ceiba norte Y sigue drenando Las cloacas El mal olor Nutrefacto Invade toda la zona Una situación incómoda Este enorme hueco No tiene una seguridad No tiene En horas de la noche No tiene una señalización Por lo tanto Lo hace bastante riesgoso Por acá me encuentro Con una de las personas Del consejo comunal Tu nombre por favor Mi nombre es Rosana Du Pertenezco acá A ceiba norte Soy del consejo comunal Este Nos dirigimos A Hidrolara Este Hidrolara No tiene los recursos Competentes Que nosotros Como ceiba norte Necesitamos Para arreglar Este Las aguas negras Y aguas blancas Que están dañadas Este Y en este caso Nos dirigimos Una empresa Este Privada Llamada Ace Papi Este Que la dirige El capitán Juan Carlos Romero Este Pidiéndole la solicitud De los tubos Este Que necesitamos Y hasta ahora Hoy 8 de mayo No tenemos respuesta Todavía Queremos Este A las autoridades Competentes Tanto alcaldía Como gobernación Que nos ayuden Porque estas son Enfermedades Para la comunidad Para los niños Tenemos una escuela Cerca Este Colocamos Este Unas A las autoridades San Felipe De San Felipe Yaracuy Se necesita Un hospital Del seguro Social Lo dice Jorge Gómez A través De Arroba Madrugonazo Está también El cementerio De abastecimiento De abastecimiento De abastecimiento Que está muy Abandonado Mira Además del canal De youtube Porque canal Puedo ver en vivo El programa El madrugonazo Está en facebook También Está en facebook En facebook En youtube Y aquí nos dice En youtube Se ve no tan directo Como en insta Para saber Otra opción Tenemos por roco Roku Tenemos a lorini El canal lorini Allí se encuentra Lo tenemos en facebook Lo tenemos en youtube Lo tenemos en instagram Lo tenemos por Promar televisión Lo tenemos por Cuatro emisoras de radio Y las personas Que están fuera del país Bueno Tienen roco O la aplicación MyGTV O también por la aplicación De promar La aplicación móvil De promar televisión En android Y también en ios Allí también pueden ver La señal en vivo De promar televisión También por acá Nos dicen buenos días Carlos Gracias a la rápida Respuesta de Corospoelec Fue ya sustituido El poste De la calle 7 De la avenida La mata En cabudare Nos envían saludos También de Garacosof Nos envían saludos También por acá Saludos muy buenos días Son algunos de los mensajes Que vamos recibiendo A esta hora A través del en vivo Del madrugonazo Tenemos un servicio social También que nos llega A través del twitter Vamos a abrirlo completo acá Ayudemos a Nani Necesita un plan quirúrgico Tiene escoliosis Y necesita la ayuda de todos También va a tener Una gran verbena bailable A beneficio también De Naomi Suárez Vamos a esperar Que cargue por acá La imagen Sin embargo Si necesitan alguna Algún Alguna información Tienen a su disposición El siguiente número De teléfono El 0414 352 1374 0414 352 1374 Y con respecto A la verbena bailable A beneficio De Naomi Suárez Va a ser Los días Sábado 14 Y domingo 15 De mayo Este fin de semana La calle 11 Entre carreras 4 y 5 De Pueblo Nuevo Calle 11 Entre carreras 4 y 5 De Pueblo Nuevo A beneficio De Naomi Suárez Por ejemplo Escriben por whatsapp Del madrugonazo En la urbanización La floresta Frente al CDI Hermanos Quintero Vía Lujano Hay un hundimiento Ya bastante pronunciado Por favor Hace un llamado Al gobernador Eso le toca Es al alcalde Lo que es la vía Es el alcalde Si es una Una vía Interna De la ciudad Si son foráneas Como la ribereña Si le toca Al gobernador Y bueno Fue reportado A Hidrolar Ah no es de Hidrolar Y entonces el gobernador Fue reportado A Hidrolar Y nada que han venido Está rodeado De caucho Para prevenir A los conductores No se escribe La señora Aura Del sector También por acá No se llega A través del twitter Ya para finalizar Y cumplir con la pausa Del hino nacional La caudación de fondos Para José Armado Pernalete De 66 años José Armado Pernalete De 66 años Necesita En una operación Porque fue diagnosticado Con un tumor En el área A sellar En el cerebro Y Necesita La ayuda De todos nosotros El número De teléfono De contacto Es el 0414 507 3214 0414 507 3214 Vamos a cumplir Con la pausa Para el hino nacional Y enseguida Regresamos Con más del madrugonazo A través de Formar Televisión De sus hermanos Hay inocentes Y ancianos Que viven En la orfandad Porque no hay fraternidad Entre los seres humanos Con más del madrugonazo 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 Es el santo nombre, el plan en favor, el libertadismo y otra vez triunfó. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Margarita. Bueno, porque metiendo información en su fiche de trabajo aquí, Diana Margarita Alvarado. Y se quedó como Diana Margarita, así se quedó. Vamos a leer a esta hora la portada del diario 2001, que la tenemos por acá. Bueno, antes de aquí, buenos días, para felicitar a Fabiana Contreras, que estuvo de cumpleaños el sábado. Bueno, felicidad. Y nos mandaron tortas. Nada, ni quesillo. Nada. Bueno, tenemos la portada del diario 2001 a las seis de la mañana con 13 minutos. Vamos a leer alguna de las noticias resaltantes. Se esperan 48 horas más de precipitaciones. Lluvias prenden de nuevo las alarmas en el país. El Inamec lanza alerta amarilla para los estados Amazonas Apure, Bolívar y Zulia. Debido al mal tiempo de los últimos días, los aguaceros del fin de semana en Caracas pusieron a muchos a sudar frío otra vez. El pronóstico para esta semana es de poco sol. En la parte izquierda, recomiendan bajarle dos al desenfreno. Esto es bueno, con los riesgos del COVID-19. El gremio de la salud pide denunciar a galenos chimbos. Lo dicen por acá en el diario 2001. También Gloria Criolla en Kentucky. Es noticia en la portada principal del diario 2001. Dile no a la piratería digital. Ya está bueno. Dicen por acá también a la portada del diario 2001. Son algunas de las noticias más resaltantes. A las seis de la mañana con 14 minutos. También por acá por el Instagram, ya para cumplir con la pausa, nos envían saludos desde Porlana a través del Instagram, arroba el madrugonazo en el en vivo. Romelia Páez nos envía saludos para todo el equipo del madrugonazo. Nosotros vamos a cumplir con la última pausa comercial por el día de hoy y enseguida regresamos con masa del madrugonazo a través de Promar Televisión. Unos cantan y otros lloran. Unos sonríen contentos, otros tristes y harapientos. Comida y limos imploran. Café amanecer. Buen amanecer. Es el resultado de la más estricta selección de granos de café lavado extra fino cosechado en los llanos y andes venezolanos. Café amanecer hecho en Venezuela con calidad certificada. Deleite se cobre aroma único y exquisito de nuestro café de portuguesa para toda Venezuela. Café amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Búsquelo en Abastos, Bodegas y Supermercados. Mi café se llama Amanecer. El mundo de Pedro y Pablo vuelve el rodicio más grande de Venezuela. Más de 18 tipos de corte con el mejor sabor para toda la familia. De lunes a domingo, los niños hasta 5 años de edad, gratiñán. Salen gratiñán. Niños de 6 a 10 años pagan la mitad del precio. Atención. Por solo 5 dólares, por persona, podrás disfrutar de una espectacular piscina. Diviértete en familia y a gozar de sus enormes instalaciones. Esto solo lo puedes encontrar en el mundo de Pedro y Pablo. Llega a Venezuela el poder de la batería automotriz número 1 del mundo. Baterías Duracell. Llega de la mano de Atlantis Hogar, distribuidor autorizado al Bayor y al Detal. Atlantis Hogar cuenta con las baterías para toda clase de vehículos. Las baterías Duracell son 100% libres de mantenimiento. Baterías Duracell de la mayor amperaje del mercado. Las baterías Duracell cuentan con 18 meses de garantía. Haga una compra inteligente con la batería Duracell y usted tendrá poder de durabilidad que con otras baterías no tendrá. ¿Dónde puedo comprar esta maravillosa batería? En Atlantis Hogar, en la avenida Lara con una avenida 20 y en más de 100 puntos de venta en todo el centro occidente del país. Baterías Duracell, elige la que tu vehículo necesita, elige la que te mueve. Centro Comercial Nuevo Siglo. Ah, Nuevo Siglo. Una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Visita nuestra tienda y encuentras lo mejor. Cosméticos, charcutería, limpieza, víveres, muebles, farmacia. Farmacia Nuevo Siglo. Cerca de tu casa está una y mucho más. Todo lo que necesites en un solo lugar. Somos una tienda física y online. Más de 10 tiendas al servicio de la comunidad. Pronto en Cabudare y pronto en Turén y Guanare. Tienda Nuevo Siglo con su sede principal a 60 metros del Hospital Central. Antonio María Pineda. Tienda Nuevo Siglo. Una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo. El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. Que viven en la orfandad porque no hay fraternidad entre los seres humanos. Seis de la mañana con 18 minutos. Estamos de vuelta. Último segmento del madrugonazo por el Instagram. Arroba el madrugonazo. Nos dicen saludos. Buenos días desde la oficina Saime Jacinto Lara. Hoy toca atender usuarios con terminal de cédula 0 y 1. Saludos también como siempre desde Buenos Aires. Nos envían a través de arroba el madrugonazo. Vamos con la portada del diario de la prensa de Lara. Con las noticias más resaltantes allí en la portada principal. En la parte superior tenemos Inete venezolano hace y su historia. Sonny Leone dio la sorpresa en el derbi de Kentucky tras ganar a pesar de que las apuestas estaban en contra. También es noticia en la parte superior. Expertos denuncian que Venezuela sigue con fallas en la data oficial del COVID-19. La parte principal del diario de la prensa dice poder adquisitivo en caída libre y precios sin control. Economistas advierten que en los últimos 10 años a los ciudadanos se les ha hecho cuesta arriba poder cubrir la canasta alimentaria. Precisan que para que una persona pueda comer bien requiere como mínimo destinar 100 dólares al mes. Lo que se aleja a la realidad de Venezuela donde familias enteras dependen del salario mínimo. Por lo menos Oscar Mesa, el director del Sendas, dice que una familia de 5 personas necesitan 500 dólares para cubrir los costos de alimentos y requiere el doble de ese monto para cubrir la canasta básica. Hablan de que por lo menos se necesitan 16 salarios mínimos. Se requerían en marzo para cubrir la canasta alimentaria. 2.23 salarios mínimos se requerían en el año 2012 para cubrir los gastos alimenticios de 5 familias o una familia de 5 personas, corrijo. 30 dólares es el salario mínimo de un trabajador del sector público en Venezuela. Cubre menos del 8% de la canasta. Vamos con alguna de las noticias en la parte interna del diario La Prensa que tengo por acá la versión impresa. Hablan de que Venezuela contabiliza 10 años con un poder adquisitivo en caída libre. Diágolo Tripartito avanzó en el país. En dádivas se genera más pobreza. Dicen por acá COVID-19 en descenso y sin confundirse con erradicaciones. Urgen acuerdos para convivencia, para frenar la violencia. Charleros duplican el salario mínimo en una semana. Aseguran que pueden llegar a ganar entre 60 y 80 dólares. Los charleros dicen que actualmente hay muchos vendedores porque tienen ganancia. Sin permiso. Imagínate cuánto ganará Óscar. Con su charla. Claro, charlero. ¿Cuánto? Ah, bueno, imagínate. Sin permiso, vendedores en rutas reciben rebaño caprino de alta genética. Juan Pablo Guanipa dice que falta consistencia y coherencia. Mano dura a infractores de la basura en Torres, en Lara. No irán ahora cero el transporte. Igualmente es noticia. El Papa dice a seguir rezando por el cese de la guerra. En Julio Borges se quiere reinsertarse a punta de regalos. Habla sobre el presidente Nicolás Maduro. Pide a Perú investigar el caso, el fiscal Tarek Willem Saab. Igualmente es noticia en materia deportiva. Wilker Fariñez aporta en la victoria de su equipo. Sin pasillo y los derrotan. El Real Madrid fue derrotado por el Atlético de Madrid. El COI, el Comité Olímpico Internacional, advierte con suspensión al Comité Olímpico venezolano. El 18 de mayo es la fecha pautada para las elecciones del Comité Olímpico. Estocada dorada en Esgrima. Botseo destaca en Rosario 2022. Alcaraz se corona en Madrid. Derrotó a Alexander Severev. Sonny León sorprende. El jinete criollo dio a la campanada en el derby de Kentucky. Gleyber Torres los deja tendidos. Logra la corona en Miami. Madsen Verstappen ganó el gran premio de Miami. Igualmente es noticia. Llega a otra marca redonda. Miguel Cabrera llegó a los 600 dobles en su carrera ante los astros de Houston. En materia de sucesos, tres personas pierden la vida tras hechos viales. Doce de las víctimas iban a bordo de motos. Uno de los accidentes ocurrió en el barrio de la municipal de Barquisimeto. Hombre fue asesinado con múltiples disparos. Ocho impactos de bala recibió la víctima que residía en Santo Domingo. Violencia deja tres personas heridas. Golpe al narcotráfico en Carabobo y Zulia. Efectivos militares se detuvieron a tres personas e incautaron 1.383 kilos de presunta marihuana en dos operaciones. Depresión lo lleva a quitarse la vida. Joven de 20 años se asfixió dentro de su casa en La Rosaleda, al este de la ciudad de Barquisimeto. Un joven de 20 años. Son algunas de las noticias resaltantes en el diario La Prensa de Lara. Bueno, Carlos, nos están enviando por aquí que ya lo ubicaron, ya ubicaron. Mira, Roku, Lorini Streaming TV, ahí está. Ahí está en pantalla, ahí está en pantalla para que las personas lo puedan ver y lo puedan bajar en Roku. Esa es la aplicación Lorini y ahí ven a Promar Televisión en el mundo. En el canal, bueno, en el apartado de Venezuela, allí se encuentra por Promar Televisión para que lo puedan encontrar con mayor facilidad. También nos envían saludos por acá desde Acarigua. Ahí está, Lorini. Ajá, allí tenemos Lorini. Y bueno, acá tenemos el código QR también en la parte superior para el WhatsApp, para que puedan dirigirse directamente hasta allí. También por acá nos envía saludos Pedro Guedes desde Málaga, España. Saludos hasta España. Envenecido Dí, exitosa semana, coleguía y bendición divina. Soy Luis Figueroa desde Barquisimeto, la calle 56. Saludos también para ti, Luis. Saludos a todos, envían por acá igualmente. Son algunos de los mensajes que vamos recibiendo ya en la parte final. Bueno, todavía quedan algunos minutos, 6 y 23 minutos de la mañana. Por acá por el en vivo de arroba el madrugonazo. También teníamos la portada del diario Últimas Noticias. Ya para finalizar con estas portadas de los diarios más resaltantes a esta hora, el diario Últimas Noticias, secretario general de la OPEP llegó al país, sostiene reuniones de alto nivel con el gobierno de Nicolás Maduro. En la parte izquierda, inflación sigue anclada a un solo dígito en los últimos ocho meses, lo dice el Banco Central de Venezuela, que abril se dio con una variación intermensual de 4.4%. El obispo de Petare dice que el gran pecado del mundo de hoy es la indiferencia. Es noticia también en la fotografía principal. Sonny León asombró en el derby de Kentucky. Fue la noticia de ayer. Sí, bueno, desde el fin de semana, en realidad, para los venezolanos, hablando en materia deportiva, Sonny León estuvo en las principales portadas y, por supuesto, a través de las redes sociales también fue tendencia al haber ganado el derby de Kentucky. Más de 57 años. Bueno, aquí lo dice, a ver. La victoria fue catalogada como la segunda mayor sorpresa de todos los tiempos. La hazaña del criollo emula la gesta de Gustavo Ávila hace 51 años. Hace 51. Hace 51 años. En la parte baja, en Rusia, 77 años de la victoria de la Gran Guerra Patria y también en tragedia, aumenta a las víctimas por explosión en Cuba. La cifra de fallecidos por el estallido en el hotel de Zaratoga subió a 30 víctimas. Esto fue en Cuba. Son algunas de las noticias resaltándose en el diario Últimas Noticias. Bueno, están enviando hoy buenos días para felicitar a María de los Ángeles Peñas en Duaca, que le podemos regalar a su mamá Hilda Lucen. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Ok. El cumpleaños María de los Ángeles Peñas en Duaca. ¿Qué le podemos regalar? Aquí nos están escribiendo por el WhatsApp del Madrugas. También por acá Liliana Camacaro por el Twitter. Buenos días. Ya gracias a 12 la comunidad de Bolívar y Mauvar empezó a hacer sus recorridos por las comunidades. Este fin de semana le tocó al Bolívar. Ya tocará para la batalla. Nos envía las fotografías también de la cuadrilla de Mauvar. Dicen por dónde activamos el QR en la pantalla. En este momento en la pantalla de Promar Televisión en la parte derecha superior. Ahí está. Ese QR. Ustedes colocan la cámara de su celular. La cámara. Colocan la cámara en ese código. Y automáticamente le cae en el madrugonazo. En el chat del madrugonazo. Allí tienen el código QR, acá en la parte superior. José Arnaldo se une por acá por el en vivo del madrugonazo, Mujica. Bueno, sabés que los miércoles son de José Arnaldo. Atentos, José Arnaldo, para las tres noticias más relevantes. Pero para el madrugonazo. Buenos días. Se nos dicen también por acá por el en vivo de arroba el madrugonazo. Recuerden que estamos atentos a sus mensajes ya en esta parte final del programa. En estos últimos minutos. Algunos de los mensajes recibimos a través del Twitter, arroba Víctor Torrealba Leal, haciendo mención, arroba Víctor Torrealba. En Twitter recibimos por allí sus mensajes. Igualmente los mensajes que nos van enviando a través del en vivo de arroba el madrugonazo por Instagram. Estamos atentos a sus mensajes ya en esta parte final del programa por el día de hoy. Para este inicio de semana y por supuesto a través del WhatsApp, el 0412 027 2373. El 0412 027 2373 con los mensajes que nos vayan enviando a través del número de WhatsApp. Hoy hubo pocas portadas, por cierto, de los diarios, al menos de circulación nacional. Tuvimos por acá la portada o en este caso la versión impresa del diario La Prensa. Pero a nivel nacional hubo pocas portadas de circulación nacional. Apenas 12, el diario 2001 y el diario Últimas Noticias eran los que teníamos por allí el reporte. También nos habían enviado y nos habían solicitado que por favor viéramos difusiones de... Bueno, esto lo decían por acá por las redes sociales. De que los habitantes de la carrera 16 entre 54 y 55 se dirigieron hasta Hidrolara. En este caso en busca de un compromiso adquirido según lo que se estableció. Y están buscando respuesta, incluso una respuesta que esperan desde hace años. Esto fue en la carrera 16 entre 54 y 55. Visitaron nuevamente la sede de Hidrolara. Y esperan respuesta de ese compromiso adquirido hace algunos años atrás. Nosotros a las... Nos están enviando por WhatsApp, ya activaron, ya activaron el QR. Ah, el QR. Mira, ahí está, aquí está la foto que ya activaron su QR por WhatsApp del madrugonazo. Ya se están reportando. Bueno, nosotros vamos incluso ya finalizando por el día de hoy, por el programa del día de hoy. Y agradeciendo por supuesto a todos los que se conectaron a través de arroba al madrugonazo en el en vivo por Instagram. Agradecer a todos los que escribieron a través de arroba a Carlos Arrazaer. Igualmente a través del Twitter, arroba a Víctor Torrialba, con los mensajes más resaltantes. Para finalizar, vamos a leer este mensaje que nos llega por acá. Ah, bueno, ya esto lo habíamos dicho. Para quienes se hayan encontrado los documentos, que los extravía entre la avenida de Los Sorcones, Corpahuayco, La Rotaria, a nombre de Julián Mata. Julián Mata extravió los documentos en el oeste de Barquisimeto. Para quien los pueda haber encontrado y, bueno, tenga alguna información de estos documentos. Nosotros finalizamos, por supuesto, presentando al equipo del madrugonazo. En el máster teníamos a Josué. Para el día de hoy tenemos a Josué en el máster. Douglas Méndez, que se encuentra también por allí, por el canal, en las redes sociales. El Rey. Oscar Torres, si decimos el nombre completo, se nos va a la hora completa del programa. Nira López en la dirección. Y, por supuesto, BTR, ¿por dónde nos escuchamos? Emisora Matérez, el año 94.1, 107.1, Tu Voz Estéreo, Radio Café, 95.5. Y en portuguesa, Carigua Araure, K Vision Radio, 104.9. Cuatro emisoras de radio, YouTube, Instagram, Facebook y Promar Televisión. Quien tuvo el placer de acompañarnos, es Carlos Ardaza. A ver, que tengan todos un feliz inicio de semana. Y nos reencontramos mañana, a partir de las 5 de la mañana, a través de Promar Televisión. El Madrugonazo llega a ustedes en nombre de Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Clínica de Mamas, del doctor Jorge Uribe. En su meca, servicios industriales, todo en refrigeración. El mundo de Pedro y Pablo, el rodicio más grande de Venezuela, a 1,600 metros del polideportivo de Cabudare. Harina de maíz blanco, Don Eloy, con el mejor precio y calidad. Atlantis Hogar, ventas al mayor y detal de las baterías número uno del mundo, Duracell, las que duran y duran. Centro Odontológico Tarazona Martínez, Avenida Los Abogados, esquina calle 17. Una sonrisa lo dice todo. Compra tu ticket del triple gordo y gana hasta 500 mil dólares. Nuevo siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar.